Hola, buenas tardes, apreciados amigos, seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara, espero que estén bien. Como siempre, dándole noticia, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Mientras comienzan a conectarse, quiero comentarles un poco sobre lo que sucedió aquí. Es un caso fuerte, un caso bastante terrible, un caso lamentable, de esos casos que de verdad lo conmueven a uno, pues, de este tipo de historias de que uno dice, ¿no?, este, ¿cómo puede pasar?, ¿cómo puede ser posible? Quiero comentarles que en esta unidad de apartamento... ...y estamos en este apartamento. Aquí hay una señora que cuida niños, cinco niños, según la policía. Y, lastimosamente, un día en la mañana trajeron a una niña de nueve años a este apartamento. Y se la dejaron. Según dice la policía, la señora estaba dormida en ese momento, era nacer de la mañana. Y quien recibió la niña fue el marido de ella, que se llama Exo. Según la policía, un hombre de viento hace más tiempo de 41 años. Y la policía asegura que este hombre aprovechó esas dos horas que estuvo solo con la niña para abusar sexualmente de ella. Y en la vivienda, en esta misma vivienda, cuidan cinco niños más de personas que trabajan, de personas que salen y las ponen acá. Lastimosamente, los padres de la niña, que, por cierto, viven en este mismo vecindario, se dieron cuenta hasta en hora de la noche, cuando recogieron a la pequeña. Dice la policía que estos padres notaron un comportamiento inusual en la criatura, notaron que ella estaba oliendo su copa. Y la mamá, pues, le dio una sospecha, empezó a interrogar a la niña. Y entonces, la niña se puso como un poco sospechosa, un poco, pues, preocupada, ¿no? Y la mamá la despió. En el baño, dice que la niña comenzó a ver sus partes íntimas. Cuando la mamá vio que la niña estaba revisando sus partes íntimas, obviamente, eso despertó a sus alertas. Y de inmediato, llamaron a la policía. La policía llegó a un lugar, empezó a la niña, consideraron que había suficiente alimento para emitir una orden de arresto, y vinieron hasta aquí, a esta unidad que ven acá, a esta unidad de apartamentos que está aquí al frente, vinieron a arrestar a este hombre de origen guatemalteco, que ya está preso, acusado de múltiples cambios graves. Y, pues, lastimosamente, ¿no?, esta criatura va a necesitar un largo tratamiento psicológico, emocional, para poder sanar estas heridas, este daño emocional que pudo haber recibido por causa del abuso. Pero esto es un llamado de alerta para los padres, ¿no?, porque muchas veces ponemos a las criaturas en lugares, en lugares donde realmente no sabemos. O sea, uno no conoce el contexto, uno no conoce, y a veces ponen hace unos dólares, nos exponemos a este tipo de situaciones. Por eso bien, hasta aquí, no voy a tocar la puerta, porque tienen niños, ahí hay niños, ahí no quiero responder a que vaya a aparecer un niño en cámara, pero sí es importante reconocer que este tipo de historias no son únicas, sino que son casos que se han dado, se pueden dar de una manera más común de lo que uno se imagina. Así es que, bueno, mi gente, si viste realidad, cuídense mucho, si son amigos, si son enferma de verdad, recuerden que lo ven aquí, hasta pronto.